hola mis queridos amigos y amigas como están espero que estén muy bien en esta ocasión quería compartirles este unboxing o abriendo perfumes que en realidad los perfumes ya están abiertos porque como ustedes saben no puedo resistirme a esperar a grabar el vídeo y la verdad es que siempre quiero conocer los perfumes así que los abro pero quería como siempre compartirlo con ustedes a estas compritas para quienes aún no me conocen yo soy monique y los invito a que formen parte de este canal que se suscriban ahí abajo haciendo clic donde dice suscribirse con letras en rojo abajo del vídeo y le dan clic a la campanita si quieren que youtube les avise cuando subo nuevos vídeos bien entonces en este caso este vídeo de compras nuevas que quiero compartirles en primer lugar tengo una comprita que hice a una perfumería de aquí mi país julia que y es de dos perfumes que la verdad uno de estos perfumes es uno que fue lanzamiento del año pasado pero recién llegó este año a mi país entonces recién pude adquirirlo la verdad es que lo esperaba muy ansiosa y bueno les comento para quienes son de argentina que si les interesa ustedes se pueden registrar en la página de la perfumería y con su correo y su dirección de correo electrónico y ellos les mandan cuando ustedes son clientes les mandan siempre códigos con los cuales tienen un porcentaje de descuento con esos códigos yo por ejemplo usé ese código para el perfume libre cuando hay un perfume así que en el lanzamiento ellos siempre les mandan un código para que puedan obtener un descuento que puede ser el 10 del 15 del 20 por ciento y siempre hay por ahí algún llegadito con suerte en este caso fue así y el perfume que este adquirí con un descuento creo que era del 15 por ciento si no si mal no recuerdo y es de ese perfume libre de Yves Saint Laurent que recién como les digo llegó a argentina este año ahora hace muy poquito y esta es la botellita así que quería por supuesto probarlo esta es la botellita miren qué bonita es la botella me encanta es muy muy chic muy elegante me gusta mucho y la verdad es que el perfume también me gustó me gustó bastante siento que me gusta porque siento que es un perfume diferente que no sigue la moda hoy en día de todos los dulces 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 no este no es para nada dulce no lo siento para nada dulce es un perfume que me parece hasta también unisex que también puede usarlo un caballero así que la verdad es que me gustó mucho el perfume sale de lo común no es un perfume innovador totalmente una cosa del otro mundo así que nunca haya sentido en tu vida no pero me gusta como les digo porque no sigue la onda que está ahora de moda que todos son prácticamente casi iguales no sigue esa onda tiene su onda particular así que por eso la verdad es que me gustó mucho libre y pronto les voy a estar comentando haciéndoles reseña de esta de este hermoso perfume también a mi esposo le gustó muchísimo así que la verdad es que lo adquirí en la presentación pequeña pero no descarto adquirirlo en una presentación más grande cuando esto se me termine porque es un perfume que ciertamente me agradó bastante y venía como obsequio o sea aparte del descuento venía como obsequio de este pequeño como pueden ver de Ypsalant era un espejito bueno muy bonito muy coqueto para llevar en la cartera es así todo doradito el espejito esperen que lo pueda abrir y es así si es así un espejito para llevar en la cartera así que está muy mono muy bonito eso venía de obsequio y el otro perfume que también adquirí en esta perfumería se trata de un perfume de la casa de Loeb y se trata del perfume quizás si la verdad es que me surgió una curiosidad porque vi otras chicas que tienen el perfume y viene en una presentación en color como azul y por ahí dice quizás 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 tres veces o sea y la verdad es que esta presentación es la que recibí que es parecida a la de Aura Pink Magnolia es toda así en color blanca y negra si las cajitas son así todo blanco y negro no sé si será una nueva presentación si ustedes saben si cambió el packaging de este perfume y de todos los perfumes de Loeb entonces este coméntenmelo porque coméntenmelo porque la verdad es que lo desconozco el perfume creo que es el mismo el envase miren como es me encanta vuelvo a decir que me encantan este tipo de presentaciones así que sale de la común cajita esta así de los otros perfumes la verdad es que esta presentación me encanta me encanta que innoven que mejoren un poco y todas las casas por supuesto y el perfume es este es otro perfume que también estaba en sale y no dudé en adquirirlo no lo conocía lo compré a ciegas pero tenía buenas referencias acerca de este perfume miren lo que es el color me fascina lo que es la botella y ese color azulado este parecido a Hypnose de Lancome parecido al líquido así como ese esa onda y bueno dice Loeb quizás la tapita es así color como un gris metalizado es plástico y ahí con el logo como saben de Loeb bueno la verdad es que me gustó muchísimo también este perfume porque es un perfume que tiene su personalidad es un perfume diferente en su momento cuando lo atomicé si me recordó me trajo a la mente por ahí otro perfumito que conocía y creo que es la parte de Pachuli lo que me hace recordar a Coco Mademoiselle de Chanel no es que sea igual eso no es un dupe no son iguales ni parecidos simplemente siento que el Pachuli que trabaja que se trabaja en la casa de Chanel Coco Mademoiselle tiene una cierta similitud con este que se encuentra en el perfume quizás pero en el caso de Coco Mademoiselle está mezclado más con lo que es cítricos y aquí es un es más floral si es un floral bastante intenso o sea te tiene que gustar está mezclado con este Pachuli que está bien bien pronunciado y siento que tiene por ahí un puntito como atalgadito así así que la verdad está muy pero muy rico muy elegante eso sí es lo que me gustó su perfume muy elegante fuera lo común todavía no le sé el desempeño pero después les voy a estar haciendo seguramente a la reseña correspondiente a este perfume de la casa de Loeb que se llama Quizás si bien y después adquirí otro lanzamiento que también recién llegó aquí a la Argentina y en este caso de la mano de mi queridísima Sousset Lima y ella me consiguió un tester de este perfume que tanto pero tanto añoraba y se trata del perfume Bisaz de Rochas ay no esta botella es pasa a ser una de las botellas más lindas de mi colección miren lo que es es preciosa esta presentación me encanta me encanta cuando se esmeran no es una simple botellita común no me encanta cuando está en todas las casas en todos los detalles miren lo que es este cordón con las puntitas en dorado bueno la tapa esta que dice ahí Rochas el color del la combinación entre el azul y el dorado que me parece preciosísimo magnífico bueno la presentación es un 10 absoluto a mí me encanta me encanta es más la botella es la que me llamó a interesarme en el perfume así que en ese caso está muy bien porque este ahí hay un marketing detrás la botella ya te llama a comprarlo y en cuanto al aroma la verdad es que es exquisito exquisito me gustó muchísimo pero tampoco sentí que sea un perfume único creo que no tiene nada que ver con el Bisaz el vintage el de antes el que ya lo descatalogaron creo que no tiene nada que ver de acuerdo a lo que escuché comentarios sino que esta es otra fragancia diferente pero desde ya les digo que es riquísimo riquísimo para las que están entrando otoño e invierno no se pierdan esta fragancia aún no la probé bien no les puedo decir el desempeño pero me trae ciertos recuerdos a un par de perfumitos por ahí que tengo que después les voy a estar comentando cuáles son cuando les haga la reseña pero me encantó me encantó el aroma divino preciosa la botella bueno un 10 y por último lo que les quería mostrar era bueno esto es una esto es una comprita que hice en realidad había pues unos perfumes en venta una chica me compró unos perfumes llama Lorena no debe ser nada más porque no sé si ella quiere que la nombre muy divina ella y bueno yo le vendí a ella un perfume y al último termina comprando un perfume a ella así que hicimos como tipo un intercambio y este se trata de una reposición de un perfume que como ustedes saben a mi me encanta y se trata de Olympia Aqua Le Cher de Paco Chabanne la versión Eau de Perfum bueno esta es echadita pero les abro para que ustedes bueno este es un perfume que lo abro y bueno me recuerda muchísimo a mi personalmente a mis vacaciones de verano es como que me trajo la nostalgia de mis vacaciones pasadas y me puse como un poco melancólica porque por esto de la cuarentena que estamos así sin poder este disfrutar ahora de la primavera nada absolutamente encerrados así que pero bueno es este miren la botella es preciosa con ese degradé como un atardecer que me encanta por eso me recuerda muchísimo al verano la llevé a mi viaje de vacaciones y bueno la verdad es que bajé la botella la que tengo la anterior tremendamente y quería bueno este volver a adquirirla porque para mí este perfume es como verano playa mar sol bueno divino me encanta muy así solar me encanta me encanta así que bueno este es el repuesto gracias Lorena porque ella también muy atenta me envió muestritas de otros perfumes que no conozco es esta este es perfume de Chloé que aquí no llega a mi país así que buenísimo que lo voy a poder probar y este perfume de Taylor Swift este así que bueno muchísimas gracias Lorena y gracias también su sed porque me mandó también ella con el perfume unos bomboncitos que desaparecieron en el momento de llegar así que bueno mil gracias espero que les haya gustado este unboxing abriendo perfumes y que me comenten si ustedes ya tienen estos perfumes si los conocen seguramente porque fueron lanzamientos del año pasado y que recién llegan aquí como les digo así que seguramente voy a tener que esperar un año más para que llegue libre intenso eso que les digo ahí esperando pero bueno este vamos a probar vamos a probar y por supuesto les voy a dar mis opiniones acerca de estas hermosas fragancias pero estoy muy 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 contenta con estas nuevas adquisiciones así que bueno espero que les haya gustado les mando un beso inmenso a todos y no dejen de verme en el próximo video este que les voy a estar mostrando creo que el próximo video va a ser de los perfumes 5 sí y 5 no o sea 5 que sí me gustaron y los 5 que no volvería a comprar así que bueno besos a todos y nos estamos viendo muy plandito chao 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 chao